En la reunión del Consejo de Seguridad se debatirá un proyecto de resolución que será presentada por Marruecos. Se basa en el plan de la Liga Árabe que contempla que el presidente sirio transfiera el poder al vicepresidente y este nombre un gobierno de unidad nacional de transición para celebrar elecciones en dos meses. Este plan ha sido tajantemente rechazado por el gobierno sirio. El proyecto de resolución representa el punto de vista de la gran mayoría de los países del Consejo de Seguridad. El lunes defenderá este plan en Nueva York el secretario general de la Liga Árabe, Nabil el Arabi, junto al ministro de Exteriores de Qatar, el jeque Hamad al-Tani. El texto pide una transición política en Siria y no menciona sanciones contra Damasco para evitar la irritación de Rusia. Esta siempre se ha opuesto a una intervención militar y a sanciones contra el régimen. Aunque no hay nada de esto en el texto, sin embargo estaría incómoda con una frase del proyecto de resolución donde se habla de prevención voluntaria de cualquier transferencia de armas a Siria. No obstante, Moscú ha anunciado que tiene previsto presentar su propio texto alternativo. Mientras tanto, hoy se ha sabido que Árabe y Saudí reconocerá al Consejo Nacional Sirio como el representante oficial del pueblo de ese país. Se espera que hagan lo mismo los países del Golfo. Creado a finales de agosto en Turquía, Reúne a la mayoría de los movimientos políticos que se oponen al régimen sirio en Damasco.